Una chica de 15 años murió al sufrir graves quemaduras por el incendio de la casa en la que estaba durmiendo. Ocurrió cerca de las 7.30 del domingo en calle Echevarria al 160 de General Alvear. Ella estaba acompañada por dos adultos, dos jóvenes también de 27 y 24 años, porque justamente su mamá estaba de viaje, entonces había quedado al cuidado de estas personas. Las pérdidas materiales, como pueden observar, fueron totales. La joven fallecida fue identificada como Milagros Gadea, estaba a cargo de estas dos personas, que también sufrieron intoxicación y heridas justamente por el incendio. El fuego se habría originado en la habitación donde justamente dormía esta adolescente, aún se desconocen las causas, lo cierto es que una de las personas que estaba con ella, el hombre de 27 años, quiso rescatarla, pero bueno, todo lo que se hizo fue infructuoso, porque finalmente lo que se corroboró fue la muerte de Milagros Gadea. Qué pena, ¿eh? Tremendo. Ocho...